Bienvenidos a Conversando en Forzpa. El día de hoy estaremos conversando con el ingeniero Julio César Hernández en relación al tema de cómo salvaguardar las instalaciones marinas ante la presencia de un meteoro o huracán en relación a la presencia del huracán Verde en esta zona. Y también nos estará platicando cómo fue su experiencia personal a bordo de estas instalaciones durante el paso del huracán Roxana. Gracias. Pues es un gusto volver a estar aquí con ustedes platicando en corto, porque es una plática muy en corto, de dos situaciones, una personal, vivencia personal, y la otra cómo es que en las instalaciones marinas, petroleras, se salvaguarda la vida de los trabajadores de las instalaciones y de la producción en general, que son las partes fundamentales que se ven, por ejemplo, en un plan de respuesta a emergencia, que de ahí partimos. Recordemos que en 1986 se creó el SINAPREC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, debido a, o más que nada debido a, al paso del terremoto en la Ciudad de México en el 85, y como vieron muchísimas deficiencias en la atención, pues se crea este Sistema Nacional de Protección Civil, y a partir de ahí se pusieron reglas de cómo se debe ir desempeñado, desarrollando una protección a la vida humana, más que nada. Es nada más un recorretorio. Entonces, ya aquí en las instalaciones marinas, de acuerdo a la empresa mexicana de petróleos mexicanos, ellos ya han creado, obviamente, basado en el SINAPREC, ya han creado planes ya establecidos, que se han ido mejorando, porque, como sabemos, todos los planes o procesos o procedimientos siempre son, este, tienden a fallar o a hacerle falta y van evolucionando, van mejorando, de acuerdo al desarrollo, ya sea vivido o en simulacro, van mejorando estos planes. En el caso del plan de respuesta a emergencia por huracanes, está muy bien establecido. Anteriormente, por ejemplo, al rato que hable de la parte de 1995, cuando sucedió lo del huracán Roxana, pues estaba establecido, sí, estos planes, pero había ciertas deficiencias o falta de experiencias que hicieron varios, algunos errores. Sin embargo, ya ahorita, en estos tiempos, ya hay más experiencia y, sobre todo, bien normado los procedimientos y los pasos a seguir. Este último plan que se ejecuta es la versión del año 2022. Es la última versión que tiene. Y ahorita, tomando a colación, que estamos en una etapa de alertamiento en el que se considere, pues, ya ser un plan de respuesta a emergencia por huracán, ¿no? ¿Por qué? Porque es tormenta. Eso sí, ¿tiene un monitoreo? Sí. Hay, de acuerdo a este plan, hay un monitoreo cuando ya entra aguas territoriales, de acuerdo a la afectación Cayo Arcas, la instalación petrolera de Cayo Arcas, es el punto de referencia. De ahí el diámetro. Hay dos zonas, una zona de alertamiento y una zona de máximo alertamiento. La de alertamiento es la que posiblemente empiecen a monitorear porque es un alrededor, un diámetro de 1.750 kilómetros a partir de Cayo Arcas. Entonces, esa es la zona de alertamiento. Posterior viene la zona de máximo alertamiento, que es cuando está el meteoro cerca de los 250 kilómetros de punto de referencia, que es Cayo Arcas. Entonces, ahorita, en este momento, solamente hay un monitoreo, un seguimiento del fenómeno meteorológico y se le va pasando el reporte. ¿Qué pasa? ¿Cómo se junta este grupo? ¿Cómo se crea este plano? Pues, primero, hay un grupo técnico de trabajo que es el que analiza, analiza, son especialistas, este grupo técnico son especialistas meteorológicos de diferentes entidades que van tomando los datos de diferentes satélites o entidades como en los Estados Unidos, como la NOA. Utilizan mucho la NOA y utilizan mucho la CONAGUA como referencia y de ahí van viendo, van dándole el seguimiento y le van informando al secretario técnico. El secretario técnico es una persona de la gerencia de seguridad y hay un coordinador técnico que es de la gerencia de la administración marítima. Estos son los que determinan qué hacer si juntarse el grupo de trabajo. En el grupo de trabajo ya son muchos, muchos organismos de petróleo mexicanos, inclusive incluye organismos como la Marina, la Marina Mercante, o sea, la CEMAR, la Marina Mercante, y incluyen precisamente especialistas de SINAPRO, que son del Sistema Nacional de Protección Civil, y ahí van viendo el seguimiento, pero no los juntan hasta que no se considere por los especialistas y le entreguen la información al secretario. ¿Qué pasa si sí? Si sí a ese meteorólogo, perdón, ese sistema de alentamiento, sí se activa, que sería en la primera zona, que es la de 1.750 kilómetros, pero tienen que pasar diversas cosas para que se active entre ellas, que ese huracán o meteorito debe de estar en la categoría 3. Se alerta en el 1 y el 2, pero en el 3 es cuando se considera más peligroso por los vientos que sostienen y que pudiera afectar, sí, entonces, las instalaciones marinas. Si ese fuera el caso, en ese momento se toma todo ese grupo de trabajo, toma las, ahora sí que las medidas necesarias. Si el fenómeno tiende a llegar o está a una distancia en horas de 72 horas, se activa la etapa parcial. ¿Qué es eso de etapa parcial? En las instalaciones marinas hay diferentes categorías de trabajo y, por lo tanto, hay unas que se le consideran críticas y unas que se consideran no críticas. ¿Cuáles son los trabajos no críticos? Pues trabajos como de mantenimiento programado, compañías que hacen construcción, reparación, perforación incluyendo. Son trabajos que no se consideran que deben de estar ahí haciéndose y esas son las personas que se van en la etapa parcial. Se les proporciona un chaleco rotulado de acuerdo a este marco normativo, rotulado con el nombre de la instalación, un gafete o también se le llama una banda donde va colocado que es etapa parcial a la persona de color verde y con ciertas características que no se dañen, si se moja, etc. Y empiezan a bajarlos. ¿Por dónde los bajan? Los bajan por regular vía marítima y, si es necesario, vía aérea, pero por lo regular es vía marítima por la cantidad de personal que se va a mover. En primera instancia, de acuerdo al grupo de trabajo, verificarían hacia dónde se tendrían que trasladar, ya sea a Dos Bocas o a Ciudad del Cabrera. Por lo regular, el plan está establecido para Dos Bocas. ¿Por qué? Porque a Dos Bocas, aunque está más lejos de aquí, por el hecho de que es tierra firme. Al llegar a Dos Bocas ya hay salidas vía aeropuertos o vía carreteras y puede regresar toda la gente que no tiene nada que hacer aquí, puede regresar a sus hogares. Es muy factible. Y si los bajan por Ciudad del Carmen, pues normalmente cuando suceden este tipo de meteorológicos, nosotros tenemos dos puentes del lado hacia la capital de Campeche y del lado hacia Tabasco. Y eso, pues, se cierran esos puentes. Entonces la gente se quedaría ahí. Y además que esto es una isla, pues correría, correría mucho riego igualmente. Entonces eso, se baja todo ese personal. Previamente, obviamente, hubo aseguramiento de acuerdo, también hay una guía de cómo asegurar todas las instalaciones marinas en cuanto a materiales, equipos o sistemas que se pudieran volar o dañar para resguardarlo, asegurarlo y evitar que dañen más a las instalaciones o al personal que se queda. ¿Quiénes se quedan? Pues es muy... Es de acuerdo a... Ya está establecido documentalmente, pero más que nada es de acuerdo al tipo de instalación marina. ¿Sí? ¿Y cuáles son los tipos de instalación marina? Pues hay perforación, hay reparación de pozos, ¿sí? Hay... hay este... de inyección, hay de bombeo, hay de separación, etcétera, ¿no? O combinadas. Sin embargo, eso va a depender de qué. del tipo de instalación, de qué tan grande o pequeña es la instalación y de la cantidad de personal que tenga. Hay instalaciones donde hay 500 almas viviendo, trabajando ahí, tal vez no viviendo, pero sí trabajando, y o más, incluyendo, y hay instalaciones en donde hay 200, 220, y hay instalaciones donde hay 100, ¿no? Entonces, ¿quiénes se quedan? Pues depende. Depende. Acuérdense que platicamos de este... de categorías críticas y las no críticas. Las categorías críticas son las que pueden, con esa cantidad de personal, pocos, se puede mantener la operación de producción, por ejemplo, de bombeo de aceite, ¿no? Y con esas es suficiente para... no para mantener la instalación, sino para operarla, nada más, operarla. Esa es la idea. Entonces, esas son las categorías críticas que se quedan. Hay instalaciones que son 50 personas, hay instalaciones que son 30 personas, hay instalaciones que son 12, todo va a depender de la magnitud de la instalación y de la cantidad de personal con los que cuentan, ¿no? Esa es la situación en la operación crítica. Llega entonces más adentro el meteoro y llega a la zona de máximo alertamiento, ¿no? A la de máximo alertamiento ya que es cuando está a 250 kilómetros y lo que también es equivalente a 30 horas de que impacte. por lo tanto, ahí se activa la etapa total. La etapa total, entonces, sí, el personal que quedó, la cantidad de personal de categorías críticas que hacen, aseguran completamente la instalación, paran la instalación, dejan de producir, dejan de extraer petróleo, separación de gases, todo, dejan la instalación segura, en paro seguro, hacen un paro programado seguro, no es igual a un paro de emergencia, paro programado seguro van llevando de acuerdo a su procedimiento de paro seguro, cómo van deteniendo la producción, de tal manera que dejan asegurado, ¿no? Entonces, ese personal ya cuando el grupo de trabajo dice adelante hay que bajarlos, lo bajan al personal vía aérea, por lo regular. Puede ser marítima, pero ya para esos horarios y tiempos y acercamiento ya hay bastante marejada, entonces ya no, es que marítimo ya es muy, muy difícil, tiene que ser por lo regular vía aérea. Y contrario a los de etapa total, esa va, esa gente no va a dos bocas, esa gente se va a, los establecen en Ciudad del Carmen. Les dan hotel, cuarto, habitación, comidas, etcétera, para que se mantengan ahí, porque ellos cuando pasen el meteoro ya, que haya pasado, a ellos los van a subir para el arranque, los mantienen en stand-by para subirlos nuevamente para el arranque. Guardia que para la instalación es guardia que vuelva a arrancar. No importa el día, el tiempo, si ya se terminó la guardia, por lo regular puede haber cambios, sí, pero por lo regular es la guardia que va a arrancar. Y arrancando ya están subiendo la otra guardia. ¿Por qué? Porque a la otra guardia, la que debió haber venido, se les manda aviso vía correo electrónico, vía noticias, llamada telefónica, se les avisa que no, no viajen hacia su el camino, que se queden en sus casas. Entonces, obviamente, no hay otra guardia que pueda subir y serían las categorías críticas que hicieron el paro de la instalación los que van a volver a subir. Esa es parte en general. A ellos se les da una identificación, un brazalete de color amarillo. Verde es para la etapa parcial, amarillo es para la etapa total, que es el resto del personal. Posterior al paso del meteorito, sube ese grupo, pero también sube el grupo de inspección para revisar las instalaciones, revisar las condiciones, si es factible operarlas o hay que llamar a otro grupo que es el de mantenimiento que incluye gente de estructuras y gente de mantenimiento mecánicos, eléctricos, electrónicos, instrumentistas que tienen que subir para apoyar en el arranque porque hay ciertas condiciones que no permiten. si no pasa nada, si nada más fue parrillas o barandales, en ese momento están arrancando o metiendo para la instalación en lo que ya empieza a llegar todos los demás apoyos, paulatinamente, llegan los más apoyos, entre ellos, cuando suben al personal, entre ellos suben también a personal de comandatario para revisar que haya la comida para la gente que está subiendo y surtirlos, obviamente, surtir comida para los que ya van a entrar a trabajar nuevamente. Eso es en general, a grandes rasgos, es un poquito más extenso, más complicado, va por desarrollo, no es inventado y hay una metodología en todo esto de esa manera. Durante este accionar del desarrollo del plan de emergencias, ¿es cuando usted pasa o tiene la experiencia del huracán Roxana como menciona en el 95? Que se despliega el plan, primero me imagino que fue parcial ya que el huracán tuvo un recorrido no muy común ya que pasa, pero al llegar al estado de Tamaulipas por el área de Tampico se encuentra con un frente frío, este lo hace regresar y ahí es donde viene la afectación directa al área de plataformas. ¿Cómo fue que se desplegó entonces en ese momento el plan de reacción o el plan de salvaguardar las instalaciones? Sí, muy buena, muy buena la pregunta, la experiencia pues es personal, es particular, es como yo lo viví, ¿no? A lo mejor otras personas que lo hayan vivido lo toman de otra manera o de otra forma, cada quien su percepción. y el huracán regresa y impacta y se queda estacionado tres días, ya nadie pudo bajar más, ahí se quedaron, ya éramos más personas, cuando sentimos como la instalación empezó a temblar y posterior a eso sentimos un golpe, hablaban a sus casas, había personal que se despedía, ¿no? de sus familias y esa persona se quedó solo en una instalación vacía que nomás son pozos y lo que hizo la persona fue agarrar cuerda que había ahí y amarrarse a los pozos.